Los alcaldes de las poblaciones afectadas por el incendio de cortes entre Payas y Andilla se han reunido con el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, a fin de abordar las actuaciones a ejecutar en próximas fechas. El máximo responsable del ente provincial se ha comprometido a aportar los cerca de 5 millones de euros que se necesitan para recuperar el entorno y las infraestructuras. Han dicho más o menos que nos van a dar a la Diputación para realizar los trabajos. Son 5 millones de euros, que si no son, son menos y hay que hacerlo, la Diputación pondrá el dinero que haga falta. Quiero decir, no hay ningún problema. Yo creo que lo harán, pero si dan 2, la Diputación pondrá 3, si da 1, la Diputación pondrá 4 y si son más daños, la Diputación lo hará sin ningún problema. Nos comprometimos en su momento, no es un problema de comprometerse, sino de realizarlo. Los técnicos de la propia Diputación detallaron a los municipios las medidas y los medios destinados durante los incendios forestales, así como las primeras actuaciones ya ejecutadas. Este es el análisis de daños aportado por el propio presidente Alfonso Ruz. Están valoradas más o menos en 414.700 euros. En carreteras, 2.750.000. En caminos rurales, 989.000. Y en rieros geológicos, 198.000. Más algo más que habrá, son 4.300, pero hemos pedido creo que sobre 5 millones de euros. Lo que sí que quiero, y eso se lo dije al vicepresidente, es que se pusiera en marcha lo antes posible. Porque si hay necesidad y sobre todo hay precariedad, se tiene que actuar ya. No se tiene que actuar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya. Esta reunión ha sido muy bien valorada tanto por los alcaldes participantes en la misma como por la propia institución provincial. He hecho un informe, por parte de los técnicos de la Diputación, in situ, que la valoración entre carreteras, caminos y, sobre todo, infraestructuras básicas, estamos hablando sobre 4 millones, 800 mil o 5 millones de euros. En monótono han posado en marcha del brigado, han estado entre voluntarios, brigadistas y bomberos. Me han pasado un informe l'altre día que eran sobre 1.400 unitats. Van poner en marcha todo lo que teníamos a la base. La gente que sabe que los brigadistas son de segunda línea, no pueden estar directamente. Pero bueno, han estado ahí, yo desde así voy a felicitarlos. Han felicitar personalmente a algunos que me han estado allí, pero felicitar a ellos, a los bomberos, y sobre todo a la gente que nos va a ayudar, como son los voluntarios, porque creemos que la laboración que se ha realizado ha sido muy importante. Así las cosas, cuando uno se compromet, se compromet. Yo me voy a comprometer, a los alcaldes y alcaldeses, desde las nuestras posibilidades por ayudarlos en lo que será falta. Si el Estado lo aprova, porque el Estado nos va a decir que quería, para estos tipos de actuaciones, quería canalizarlo por parte de las diputaciones, la nuestra demanda ha sido estas cantidades, y si son así, pues fenomenal. Yo pienso que desde la conselleria y el conseller en todo momento van tener en cuenta, y sobre todo los técnicos, porque los políticos, al fin y al cabo, lo que deben hacer es escuchar los que saben. En el seu momento, pues, van decir que eso era muy difícil y por eso se va actuar, para que no pasara ninguna desgracia. Yo creo que yo voy a ver, yo voy a estar en la zona y voy a ver el conseller al pie del cañón preocupado y además actuando de una forma racional que yo creo que ha sido positiva desde la desgracia.